Tu no sabes quien te habla, to, to la lenta, el TV. Ustedes andan en la calle sin ni uno, y se aparecen en lo coro en el momento inoportuno. Viven haciendo lío contando con lo de uno, no van a llegar a comerse ni el pollo del 31. Hacen cocote con lo de uno, me imagino que hasta maquinan con uno. En todos los bloques viven hablando de uno, pero lamentablemente yo no corro con ninguno. Cuando entro dicen que yo me la lucí, ustedes se salvan, di que porque estoy en music. Pero si estuviera en calle tuviera 10 mini uchi, mientras tanto estoy burlao con pan de cuero en un jacuzzi. Tenemos los buches de la Haze a 1200, de Jesús fanaticada que no estamos en un evento. Están burlados, pero yo soy su tormento. Nieto soy el Marichal y ustedes están pasando centro. Lamentablemente ustedes no tienen de nada, pa colmo no son de nada. Le hablan mal y se quedan como si nada. Esa película del Chapo nadie se la va a comprar. Si tu casa está como los granadillos de granada, que no hay nada, nada de nada. Entonces por qué te quieres forzar, si tu misma gente te quiere matar. Si tu tienes demás, pues yo tengo más. Hablan de cuarto, no tienen nada. Hablan de rabia y no son de nada. Ustedes los que son un nabo al secuero, que es lo que se tienen que ir a acostar. Ustedes andan en la calle sin ni uno. Y se aparecen en los coros en el momento inoportuno. Viven haciendo líos contando con lo de uno. No van a llegar a comerse ni el pollo del 31. Hacen cocote con lo de uno. Me imagino que hasta maquinan con uno. En todos los bloques viven hablando de uno. Pero lamentablemente yo no corro con ninguno. Aquí en el callejón. Aquí en el callejón. Aquí en el callejón. Hosti, eres mío, matando un blón. Matando un blón. Matando un blón. Acá no baja ni la dirección. No, ni la dirección. Aquí nadie tiene compasión. Nadie tiene compasión. No, ustedes hablan de que tienen. No hay nada. Hasta el carro tuyo. A veces lo coge. Ustedes los que se tiene. Tú lo que eres, puto. No busques que saque el monstruo que tengo oculto. Ustedes los que se están buscando un insulto. Es que los niños no están donde están los adultos. Mejor que arranquen y punto Ustedes los que viven he quedao Arreguindao Y tu coro entero está chalao Y en la lotería se ha sacao Y hacen paquetes con unos cueros rejugao Ustedes andan en la calle sin ni uno Y se aparecen en los coros en el momento inoportuno Viven haciendo lío contando con lo de uno No van a llegar a comerse ni el pollo del 31 Hacen cocotes con lo de uno Me imagino que hasta maquinan con uno En todos los bloques viven hablando de uno Pero lamentablemente yo no corro con ninguno Yo no corro con ninguno Tú no sabes quién te habla El malocorita Top Dolar Entertainment Maleconcito City Yeah, Bloquetreño Oh, Black Cow Studio Cookies Siempre como la mala reina Oh, Cholo